El momento de la música es el que nos va a hacer Es un defecto con nosotros, pero... ¡WEEE! ¡Aaah! ¡IQUIERRE! ¡VAMOS HEMPSA YA! ¡Venga! ¡IQUIERRE! ¡Aterto al coco! ¡Uy, no se rica! ¡Aaah! ¡Aaah! Que no lo tenga sacado, pero... Una parte... La segunda parte la tiene que... ¡Ehh! 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 Esto es, esto lo llevo toda la mañana con... ...de atrás te queda un poquito... ¿Eh? ¡Ehh! 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 ¡VAMONO! ¡Ehh! 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 ¡Ehhhh! ¡Ehh! 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 ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ya, ja! Los cardos... ¡Qué bonito está mi chiquito! Comido a las diez ¡Felizamente! Me pedí... ¡O una copita! ¡Vamos a ver! Me da mucho chiquiqui ¡Nine! ¡Me tiene cronicia! ¡A la desgracia a Dios! ¡Y allá! ¡Felizamente! ¡Copita de Aguardiente!